Voy a presentar a Agapito, Berdeguer, que antes se hizo Berdaguer o algo así, y la he jodido, Berdeguer, sintió la llamada de la música desde niño, era muy joven, bueno, prácticamente, pues eso, un crío, ¿no? Sí, sí, muy pequeño. Y empezó a estudiar en el conservatorio con 7 añitos, y ahora a sus casi 80, 80 tacos, pues está genial, la he estado a 30, ¿eh? Ya entre unos días. Pues está muy bien, ¿eh? 3 de agosto. Agapito, ¿eres Leo o qué? Sí, sí. Leo, tú tienes carácter, ¿eh? Cabeza, tienes carácter. Tú tienes carácter, tienes carácter, Agapito, parece así tranquilo, pero sé carácter. Bueno, sigue a pie de clarinete a sus 80 años, de hecho ha venido con él, ha sido profesor de música en varias escuelas, y es el fundador de una banda de música, una banda de música que lleva su nombre, Agapito Berdeguer. Bueno, te vamos a dar. Maestro. Maestro. Maestro Agapito Berdeguer. Maestro Agapito. Bueno, te voy a llamar toda la tarde, maestro. ¿Eh? Y ya te prometo hacer todo bien, porque vamos a empezar por el principio, maestro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hay antecedentes en tu familia? ¿En tu ADN hay músicos? Sí, mi padre. ¿Tu padre? ¿Qué tocaba tu padre? El barítono. Sazofón, barítono. El saxofón, barítono. ¿Qué es el más grande o el más pequeño? Bueno, está el bajo, que es un poquito más grande, es enorme ya, es una torre. Pero el barítono ya pesa, ya es grande. Ya es grande. Va a desfilar con él. Es complicado, ¿no? Sentado, bueno. Pero desfilar. ¿De dónde procedéis vosotros? Pues yo, concretamente, de Lidia. Hombre, ¿de dónde sino? La ciudad de la música. La respira música. Sí. Lidia. Oye, ¿qué es lo que te llevó a elegir el clarinete? ¿Por qué no elegiste la guitarra? Sí, es que la guitarra en las bandas de música no es. Allí hay agrupaciones de rondalla, pulso y púa, y ahí sí está la guitarra. Pero en las bandas de música, los instrumentos de viento, únicamente están los chelos y los contrabajos, que refuerzan la cuerda de los bajos, y los chelos la cuerda de los azapones. Y entonces se le dio la mía banda sinfónica, porque lleva cuerda, chelos y contrabajos. Maestro, ¿qué aprendiste en Valencia, en tradición como es lógico, qué te trajo a Madrid? Pues me trajo, pues, que yo estaba haciendo la mini en Castellón, que me fui voluntario, y vi en el boletín que había salido una plaza en el Ministerio de Marina, música para la banda independiente de Madrid, y tres en los tercios, pero claro, lógicamente me interesaba la de Madrid. Y eché la instancia que estaba en Castellón. ¿Y aprobaste? Sí. Había una plaza y nos presentamos 51 profesionales, o sea que... Músico y maestro. Sí. Maestro. También tengo hecho después la armonía, el contrapunto y la... ¿Sabes por qué se nota que eres músico, Agapito? Sí. Porque hablas con cierto ritmo. Es que antes de nacer ya le estropeé a mi madre una zarzuela que estaba mirando el día 12 de agosto, pues yo nací el 3. Por la noche en Lidia, en el local del Teatro Social de la Primitiva, una zarzuela. Y en el descanso... ¿Propió agua, mamá? No, 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 que empecé a hacer ritmos con los pies, que eso a retoblar como un timbal, o sea. Y mi madre llamó urgentemente a mi padre, que estaba por ahí abajo, que la llevase a casa. Que el niño está taconeando, ¿no? Sí, sí, ritmos, eso se llama ritmo. ¿Y cuándo fundaste tu banda? La sociedad, pues oficialmente el 1 de febrero de 2010. Dos meses antes de la antes, ya nos hallamos y fueron como estaban las escuelas. No había acumulado, pues oficialmente el 1. Ahora, por la pandemia, ya lo hemos contado antes con anterioridad, pero por la pandemia no puedes ver a tu banda, tanto como te gustaría. Pero ellos no te olvidan de ti. Me están llamando constantemente. No, es que nos han llamado nosotros también. Ah, sí, claro. Pues, vale. Sí. Hola, Gapito. Buenas tardes, maestro. Un fuerte abrazo, que no pare nunca la música. Un abrazo muy fuerte, querido maestro, en tu 80 cumpleaños. Solo espero otros 80 años de disfrutar de la música contigo. Darte las gracias, sinceramente, por tan esforzado enseñanza a tus alumnos. Pues como puedes ver, Agapito nos ha pillado a muchos de vacaciones y perdemos esta sorpresa y no podría estar al lado tuyo. Pero bueno, yo el único cliente que he traído es este y agradecerte y agradecerte todo este tiempo que hemos estado juntos. Bueno, yo prácticamente no sabía nada de la trompeta. Y tú tengo la paciencia de enseñarme y de adaptarme obras para que yo pudiera participar en la banda. Yo sigo, según tus consejos, tocando todos los días. Prácticamente poquito, pero bueno, para no perder mucho. Aquí me pillas con la posiblemente tercera generación de músicos en los brazos. De momento lo que sí hace, dice luego, es cantar. Más o menos bien, pero va cantando. Entonces, bueno, prepárate que dentro de cierto tiempo tendrás un nuevo alumno. Dedicado a nuestro amigo y director, Agapito. Muchas felicidades, Agapito. Bueno, ¿a esto qué? ¿Qué le parece? Una mejor sorpresa que esta que me habéis dado, no se encuentra ni con dinero. Insuperable, ¿no? Sí, sí, no. Insuperable, excelente. Calificativo, máximo. ¿Tiene el maestro, tiene fans conocidos? Sí, supongo. Hay éndores, Jorge Sanz, David Prueba. Sí. ¿Por qué le ha admirado a usted? ¿Qué relación tiene usted con ellos? Pues relación con el David Prueba es que fuimos al Museo de Cera, cuando Alejandro Sanz. Le hicieron, le hicieron un... Ah, no, Jorge, es Alejandro Sanz. O Alejcanta. Ah, bueno, es el cantor, sí. ¿El cantante es Alejandro? Sí. Jorge Sanz, actor, amigo mío. Sí, sí, pero exacto. Vale. Pues... ¿Familia usted tiene, maestro? ¿Se ha casado? ¿Tiene hijo? Sí. Y tengo hasta dos mil nietos. ¿Dos mil nietos? Mil nietos. Sí. Uno de meses y el otro de dos años, casi tres. Eso es la alegría, la alegría a la vuelta, que es una tazuela que se llama la alegría a la vuelta, de verdad. ¿Cómo se ha tomado su familia ese vuelo, ese volcarse en la música por parte suya? Sí, pues se lo ha tomado pues como una cosa... ¿Se ha quitado mucho tiempo a su familia al estudiar? Sí, sí, sí. No, es que sigo estudiando. Yo alguna tarde que estoy allí en casa y no tengo otros menesteros, me meto en el cuarto estudio y me paso dos horas sin parar de tocar la música que tocaba antes, de que me gusta mucho el jazz, el blues. Dos ojitas. No está mal. Bueno, bueno, bueno. Woody Allen y usted pueden ser, ¿eh? Sí. Imagina cómo voy a darle. Coné, claro, que los monedos de su banda, le quieren mucho, pero tu familia también. Sí, sí, sí. La familia es el doble. Esto es lo que dicen del maestro, don Agapito, desde su Valencia natal. Hola, Agapi. Estamos aquí, la familia reunida, recordando las pantalinas de cuando venías aquí a estudiar y a tocar cerca de la vivienda, cuando estamos en casa. Las veces que he coincidido a tocar cursos a la banda definitiva, a los ensayos, a los conciertos, a los desfámenes, como en la Vencia, en la banda y otros. También recordamos cuando vienes de vacaciones y hacemos paella. Tú las amenizas con mi clarimete. Y como tú dices, paella con música. Eres único, Agapi. Yo recuerdo directamente cuando en casa o en casa de los abuelos te daban clase para prepararte para las exposiciones. Eres un gran abuelo. No decir que es el mejor de todos, decir que es el mejor maestro que pueden tener, tanto que ojalá nos duren muchos años más. Y nada, nada más que decir que un beso desde aquí y que te queremos con locura, abuelo. Bueno, oye, que un nieto te diga que te queremos con locura, Agapito. Ese nieto se coge a mí aquí cuando viene y me saltan las reglas. ¿Por qué estáis tan unidos? ¿Por qué estáis tan unidos, tu nieto y tú? ¿Por qué ha aprendido música contigo? Sí, claro que aprendió música conmigo. Fue a la base de Montaldán en la escuela que está, yo vivo, al final de Franco Rodríguez, en la antigua colonia de la policía. ¿Por qué te emocionas tanto, Agapito? ¿Por qué? ¿Siempre ha sido así o es ahora que... Bueno, es que se hace uno mayor y vuelves a ser niño. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Pero tú has valorado siempre tu familia o la valoras más ahora? No, bueno, ahora lo que haces mayor no es que es la familia, es la vida en sí, la música, porque vivo para la música. Qué bonito eso de vida para la música. Sí, sí, sí. No, yo, además, yo no digo eso que estamos viendo ahí, hice la trilia, eso son, eso es una orientación. Pero si te ponen la música y la familia, ¿qué pones por encima? Bueno, yo qué sé, sorprendería que, yo qué sé, estudiármelo, la contestación, es que una cosa es imprescindible y la otra también es imprescindible y no sé. ¿Quién falta en ese vídeo de tu familia que hemos visto, Agapito? ¿Quién faltaba ahí? ¿A quién echabas el dedo? Sí, pues en ese vídeo que hemos visto, pues a un hermano, un hermano también profesional como la Copa de un Pino, que siguieron mis pasos, que estuvieron la banda de Franco, la banda del Rey, también, y este también. ¿Y a otros hijos y a otros nietos? ¿Faltaban? Bueno, nietos, no, son nietas y, bueno, nietas, pero faltaba alguna nieta ahí. Faltaba, sí, faltaba. ¿Cómo se llama? Pues Marina, Marina, es la pequeña, tiene que haber venido conmigo, pero... Marina, buenas tardes. Hola. Hola, Marina. Hola, hola. Bueno, bueno, ¿cómo se llama? Es que soy cariñoso, es que abuelo, eres más cariñoso, y que padre, y que todo. Es que me quiere. Marina, bueno, decirle algo, ¿no?, a Gapito, que me estáis emocionando. Qué sorpresa, sí, no, señor. Bueno, la verdad que me escucha. Qué sorpresa, y que dentro de tres días cumplas 80 años, papá, y cumplas 20 años más y hace falta. Que estamos muy contentos de que te lo estés pasando bien. Claro, que tiene de este reconocimiento que te han hecho. Sí, muy bien. Es que nos ha ayudado mucho en la vida, y muchas gracias por todo, papá. Sí. Queremos mucho. Muchas gracias, hombre. Qué muchas gracias, hombre. Que me hagas luego de todo lo que te están notando aquí. Y te hemos puesto unas velitas. Y luego te comerán las magdalenas en casa. Eh, mira. Me dijo que ahí, abuelo. ¡Voy! ¡Hasta la vida, qué mechero! No sientas, abuelo. ¡Un saludo directo! Mira ese mechero, sí. Con mucho cuidado, que arroba. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Adelantado. Adelantado, que lo cubre el 3 de agosto. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, familia. Gracias, gracias. Nada, a vosotros. Gracias, por suerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Un hombre. Un hombre. Pues ojalá pensaran todos como tú. Ojalá. Maravilloso. Esto no acaba aquí, porque hay alguna cosita más. ¿Vale? ¿Me quieres o no? Sí, sí, sí. Me dice, me dice Manu, el director, que es, que es, Manu es un poco raro, el director de este programa, pero raro, porque hay que estar medio loco, para hacer un programa tan bueno como este, hay que estar medio loco, pero me pide que te, que te ponga este antifal. ¿Confías en nosotros? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Te voy a pedir que dejes el clanite con mucho cuidado, nadie lo va a tocar, ¿eh? Ahí. Eso es. Cuidado que no se caiga. Ahí. No, no sé. Y voy a pedir a una compañera, ¿a quién? María. 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 ¿Dónde estás? Bueno, María va a entrar. No tiene micro. Ponte mientras tú el antifal. ¿Vale? Hola, María. Sí. Hola, cariño. Póntelo al revés. Es así. No, mira. Mira. Es así. Así o así. Eso es. Sí, para que se vea un poco ahí. ¿Ya está? Sí. Es Tatiana. Bueno, me dice Manu María y ya entra Tatiana. Director. Es que, no, si es que el director es... Aquí no está. Son tres horas de directo. Esto es un parque. Te lo parque. Bueno, Tatiana, cariño mío. Te acompaña. Ponte de pie. Ten cuidado. Ven por aquí para que no... Eso. Para que no haya problemas. Ven por aquí. ¿Vale? Si confía en nosotros, Agapito. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ten cuidado. Poco a poco. Vale. A este paso entraremos a las 10. Sí. No pasa nada. Es que no ver... Es que es complicado. Es complicado. Bueno, Agapito no sabe lo que le espera a continuación. ¿No? No sabe lo que le espera a continuación porque hoy es una sorpresa entero. Oye, ¿puedo ir a Rosalía o no? ¿Sí? ¿Cuántos minutos han pasado ya? ¿Han pasado ya los 15? Sí. ¿Sí? Rosalía, ¿voy yo para allá? Sí. Me quedo. Vale, vale, vale. ¿Está bien todo? Correcto. El test ha sido correcto. El resultado negativo, lo que indica sospecha de ninguno de ustedes estamos infectados. Sí, sí. Te escucho, te escucho. Hola, Agustín. Hola, ¿qué tal? Estoy en el rincón favorito, en el rincón de las sorpresas de estar pasando justo en la entrada en la puerta principal de Telemadrid. Y estoy con la banda de Agapito, maestro Agapito Verbeder, que están aquí preparados para este sorpresón. Estamos viendo ya que Agopita va pegándose luego por la cristalera. No os espera para nada. Contadme por qué habéis decidido mostrarle este cariño. Pues darle una sorpresa por lo que nos ha enseñado y lo que nos ha transmitido. Y no se lo espera para él cuando salga por ahí para que él lo salga. ¿Cómo es él? Pues él es un buen profesional. Y es duro. O sea, te enseña las cosas. Unos maestros duros. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un buen hombre. Mira, mira, pues estoy viendo que se va acercando ya, así que voy hacia allá a ayudar a salir porque, os recuerdo, ya sabéis que va con los ojos tapados. Lo tenemos con un antifaz. A ver si puedo ayudar a Agapito. Lo tenemos. A ver. A salir. ¡Ay, ay! A ver. Lo tenemos aquí. Que ya sale. Cuidado por aquí. Que hay un escalón. Yo le he cojo a Agapito. Bueno. Bienvenido Agapito. Cuidado por la puerta, por favor. Que pesa mucho. Vale. Bienvenido. Soy Tania. Estoy con usted aquí. Vale, escucha el álbum. Mi banda, mis alumnos, los componentes de la actividad de la banda. La banda del maestro Agapito. Con todo siempre. Que si te sentes, que se está emocionado. Me le están jalurando. Me he apretado. Ágalo, hágalo. Cuidado que se ha puesto a Tenis. Se ha puesto a Tenis. Me ha emocionado un poquito Amapito eh. Sí, muy bonito. la canción que han elegido, es especial para ustedes y ha tenido ganas de divertirlo, queremos ganar en medio, sin divertirlo sin ver a sus alumnos, un año y medio después, antes de cumplir los 80 el hombre más feliz sobre la tierra ahora mismo, bajo la capa del cielo el hombre más feliz, Agapito Verdeguer, el maestro, con la banda que lleva su nombre han venido a darle la sorpresa de su vida ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me ha gustado una gran sorpresa por estos señores y una gran alegría lo estaba necesitando ¿Lo necesitaba? Sí, 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 la vida no es solo comer y algo más, no, necesitaba esto ¿Qué le aporta a la banda? La otra, pues que me da la ilusión de vivir, de seguir viviendo me apuntaría muchos años, muchos años Si Dios me da salud y el licenciado, es que es mi vida, yo vivo para la música y la música La familia, los amigos, la banda le querían hacer este homenaje, así que disfrútelo, se lo merece y aquí dejamos, con la música, disfrutando Desde luego, siempre que pueda, todo lo que pueda Muchas gracias a todos ellos, que han sido tan amables de poder hacer este momento Me ha gustado la sorpresa Me ha gustado la sorpresa a Gapito Oye, estaba comentando Estaba comentándolo con... Estaba comentándolo con Manu Quería Tania Estaba comentándolo con el director ¡Qué emocionante! ¡Qué emoción! Ha sentido a Gapito Verdejer año y medio después de no ver a ninguno del mundo que todos conocemos y que todos hemos sufrido Y han venido, y han dado la sorpresa, como él dice Que no se puede explicar mejor No todo es comer, no es todo y dormir Esto también es la vida La sorpresa de su vida De la causa, de su banda La banda del maestro Gapito Verdejer Y ese pasodoro de Valencia, que nos gusta a todos los españoles Pero a él, él lo lleva en el corazón Que con todo el motivo Ahí está Eso es lo que pretendemos con Bravo Reconocer la labor Y reconocer a las buenas personas Son las protagonistas En esta parte de esta pasión De este bravo público ¡Gracias Tania! ¿Qué compañera tengo más guapa Y más buena persona? ¿Y qué maestro? Don Agapito Verdejer Se la ha cambiado, pero totalmente Estoy comentando, estaba comentando con Manu Se le ha cambiado el gesto Lo que es un alma feliz Cuando ve algo ante sus ojos Que estaba deseando ver ella Estaba serio, estaba serio Y que ha pegado un cambio, una luz en sus ojos Y ahí está dirigiendo a su orquesta Cuidado, que ha dirigido Pero también les ha mandado un poquito Cuidado por aquí El auténtico director de su banda Don Agapito Verdejer Esta es la maravilla de la vida ¡Esto es! Televisión Bueno, dejamos que le siga disfrutando feliz ¿Eh? No, no, Agapito Y nosotros vamos con los frasdicos De Arapito a frasdico De un músico a alguien que está esperando que la música...